Sé que esta noche de su boca ya no beberé Y como el saúl se lloraré Ella ha partido ya, la soledad me regaló Guitarra, llorar conmigo Guitarra, toca otra vez ahora Ella se ha ido, llevando mis sueños No quiso, saber de mi dolor Sé que se ha ido, para nunca más volver Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también será Y solo moriré No quiso, no quiso, no quiso, no quiso, no quiso